preparamos un remedio para que nunca más te enferme ya hicimos la preparación en un vídeo anterior que ya subimos que es la primera parte ahora vamos a continuar la segunda parte pero por si acaso no ha visto la primera parte te la vamos a poner al final de esta parte 2 de inmediato vamos a empezar con los beneficios de este poderoso remedio reduce la presión arterial alta y de las afecciones circulatorias control del crecimiento bacteriano y destrucción de virus y hongos controla los niveles de colesterol alto y triglicéridos del organismo es hipotensoras depurativas y antiinflamatorias mejora la circulación del flujo sanguíneo en el cuerpo trata las venas varicosas como el dolor de las piernas las pesadez calambres y el hormigueo trata los dolores musculares y baja la inflamación del cuerpo previene y trata la gripe y los resfriados alivia el dolor de garganta detiene el daño celular que puede provocar varios tipos de cánceres no olvides si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud suscríbase y si le gusta el remedio denle un like al vídeo recuerde subimos vídeo los siete días de la semana el ajo macerados con vinagre es un poderoso antioxidante con propiedades microbianas antivirales antibióticas y su compuesto de alicina que ayuda a aumentar la inmunidad combate infecciones respiratorias dilata los bronquios y fluidifica la mucosas es un excelente desintoxicante para el organismo esta combinación ayuda a matar agentes patógenos y las bacterias se usa para limpiar y desintoxicación del cuerpo trata los hongos de las uñas las verrugas y las infecciones del oído esta mezcla es digestivo trata la mala digestión y regula el tránsito intestinal ambos ingredientes que son el ajo y el vinagre de manzana están compuestos por una serie de sustancias muy nutritivas que benefician al organismo en general si desea ver la preparación de este poderoso remedio a continuación le voy a dejar la primera parte del vídeo que es donde está la preparación así que si no ha visto la primera parte no se la pierda y continúe mirando el vídeo cuando se cumplen los 15 días de maceral el remedio debemos entonces de colarlo lo colamos lo ponemos en un frasco con su tapa selladora el modo de uso va a tomar dos 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 cucharadas dos veces al día antes de cada comida comida se recomienda en ayunas por la mañana y en la noche antes de acotarse y lo va a hacer durante un mes ahora vamos a seguir para lo que nos vieron la primera parte la segunda parte del vídeo hola a todos hoy vamos a preparar el antibiótico natural más poderoso que existe les enseñaré paso a paso cómo hacer un antibiótico ancestral para que nunca te enfermes primero vamos a empezar con la preparación no olvide suscribirse a nuestro canal de salud si le gusta el remedio de un like al vídeo vamos a usar siete cabezas de ajo lo primero que tenemos que hacer es quitarle la primera capa de cáscara o de piel a la cabeza de ajo y así sucesivamente lo vamos a hacer con todo el ajo ya la removimos toda la piel de la primera capa ahora vamos a poner el ajo en agua hervida previamente pero ahora en este momento está tibia lo remojamos bien dejamos remojan el ajo durante cinco minutos ahora lo sacamos y lo vamos a poner a que seque en una toalla próximo paso vamos a utilizar una taza de vinagre de manzana o sidra también vamos a utilizar una cucharada de sal marina la vamos a agregar en este vaso ahora vamos a poner el vinagre de manzana junto con la sal debemos disolverlo bien el paso siguiente es que va a utilizar un pote un frasco y que tenga capacidad no mínimo para un litro y vamos a colocar los ajos antes de terminar de colocar el ajo vamos a usar dos hojas de laurel la vamos a poner hacia los lados también vamos a necesitar un limón puede usar el limón amarillo o el verde es de su preferencia y lo corta en rodajas ahora vamos a colocar el limón en medio de los ajos ahora vamos a colocar el limón en medio de los ajos que nos retan y ahí el pote el frasco está completamente lleno y así se ve ahora debemos agregar el vinagre de manzana junto con la sal marina previamente hervimos agua y ahora vamos a completarlo con agua tibia debemos asegurarnos que lo cubrimos que los ajos quedan completamente cubiertos el próximo paso es que debemos taparlo bien que quede bien sellado y lo debemos remover bien para que el agua y el vinagre unan perfectamente el próximo paso es que ahora se lleva a la nevera o al refrigerador como usted lo llame póngalo en el lugar menos frío como donde pone las verduras debemos dejarlos durante 15 días pero recuerde removerlo todos los días lo saca lo mueve y lo pone en su refrigerador de nuevo en 15 días cuando el remedio ya esté listo para consumir le voy a subir la segunda parte de este remedio asegúrese hacer el remedio y a ver la segunda parte de este vídeo que le aseguro que se sorprenderá con los poderosos beneficios así que prepare este remedio hoy mismo que exactamente cuente 15 días busque la segunda parte en el canal lo voy a describir primera parte y segunda parte para que no se pierda ninguna de las dos partes si le gustó déjele un like al vídeo con eso contribuye a nuestro canal también si le gustó no olvide suscribirse y déjeme un corazón le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente adiós hasta el próximo vídeo no 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 no